Este se pone como en dirección hacia arriba y se gira hacia abajo para que se segue y este al revés se pone hacia abajo y se gira hacia arriba para que quede puesto. Y entonces, luego esto entra en la cabeza y se acomoda así y esto se cierra en el cuello. Así y ya queda fija la misterita, se prueba que no haya furro, etc. y ya está colocada. En teoría ninguna de estas superficies debe tocarse ya que estamos como en servicio. Y para retirarla no vienen instrucciones específicas para coronavirus, pero lo que debe ser el procedimiento es con guantes limpios nuevos, desagrocho primero el cuello. De aquí retiro la mascarilla y entonces limpio todo con una toallita con cloro y posteriormente con los guantes, sigo teniendo mis guantes puestos, retiro los filtros. La mascarilla después de haberla limpiada toda con toallita.